Amigos, fíjense, así como a mi me gusta recomendar cosas que como los doctores o productos que me gustan también quisiera dejar de recomendar cosas y que sea como un aviso para los demás miren, esta es la proteína hidrolisada que le di a Mati que fue cuando le di la proteína hidrolisada, esta, fue cuando Mati se puso mal muy enferma la semana pasada de casi llevarla a urgencias y supuestamente es vegetariana la fórmula pero fíjense, hoy dije, bueno, pues que les voy a decir a estas croquetas, Mati no las quiere a lo mejor a Mati le cae mal y les di a los demás y en este momento se acaba de vomitar Linda, por eso tuve que lavar aquí todo y vomitó toda la proteína hidrolisada, la vomitó y luego después de ella, en el, en 30 segundos después estaba limpiando lo de Linda y luego vomitó, chuy, chuy, de hecho traes vomito aquí chuy todavía ay cochito bonito, pobrecito y, chacolín, todos comieron, a todos les di tantita Mati la dejó en el plato, Benji la dejó en el plato Bellota lo dejó en el plato, no quiso comer tampoco y yo creo que sabiamente ellos a lo mejor saben que está echado a perder o que les va a hacer daño chacolín, que raro ese pipí caminando, ahora sí que andando y meando perdón, este, entonces esta, pues yo no sé amigos si está echada a perder o no aquí dice que es buena hasta el 11 del 23, o sea que sí está no está caducada, no sé amigos, la verdad me dan ganas de hablarle a la marca y decirle que qué está pasando con ellos porque la verdad, eh, Linda nunca había vomitado pero hoy se me ocurrió darle estas no le di puras de esas, le di revuelto la de, la de Bill Jack y la de, y la hidroalizada y dije, bueno pues se las voy a ir revolviendo para que se las vayan comiendo y bolas que vomitan amigos y una vomitadota y en la vomitada todo estaba procesado menos estas, estaban enteras y en la, en la vomitada de chuy incluso aquí la tengo pero no se las voy a enseñar también estaban todas las proteínas hidroalizadas qué fue Linda te sientes mal estás babeando pobrecita mi niña rarísimo que ella vomite yo creo que están echadas a perder o la proteína está muy, eh difícil de digerir o no sé la verdad es que no sé, me decepcioné me decepcioné totalmente de esta marca la verdad es que sorry sorry profan pero dedo para abajo ahí comenten ustedes qué opinan sobre esto qué creen que sea porque creen que haya vomitado te digo, Mati no se las comió Mati nada más se comió la latita y chupó las, las, las las croquetas eh Tile tampoco se las comió ay frijolito tampoco se las comió nadie, no más los demás los que se las comieron están vomitando